Hola, amiguitas. Bueno, digo amiguitas porque ahorita dirán los amiguitos, ay, entonces nos excluyeron. No. Lo que pasa es que aquí en este momento estoy rodeado de niñas de todas las edades y de todas las estaturas. Y entonces aquí, a mi derecha, bueno, a mi derecha en tu travisor, a mi izquierda acá, en el espacio, tengo a Vanessa. Hola, Vanessa. Mira a Vanessa para allá. Entonces, Vanessa es una niña que como, también como cuando hicimos la vez pasada con el hijo del pingo, que le gusta más guardar silencio, pero mostrar las cosas. Entonces, ella ahorita nos va a mostrar un recomendado y nos va a mostrar también la figurita que tenemos aquí, que ya alguna vez la hicimos en el programa. Y aquí, a mi lado, también se encuentra... Yuli. Ah, bueno, Yuli, pues también viene acá a la biblioteca y se la pasa muy bien y también nos tiene un recomendado. Bueno, niñas, entonces, vamos a empezar contigo, entonces. Bueno, Yuli, entonces, obviamente tú vienes acá a hacer tus tareas, pero ¿qué otras cosas haces aquí en la biblioteca? Leer, jugar y divertir. Ah, ya, mira. Allá te aprecian un poquito más. Entonces, bueno, ¿tú ya habías hecho origami antes? Sí. Ah, ¿en dónde? En el colegio Jacqueline. Ah, ya en el colegio Jacqueline. El colegio Jacqueline, es acá de la localidad, y pues ella viene acá también a hacer sus tareas. Y me contabas ahorita que había alguien que te explicaba. Sí, mi profesora Linda nos enseñaba a hacer unos dobles de triángulo y recortar partes para que no salieran flores, cosas así. Ah, caramba, vean, también hacían kirigami. ¿En qué materia? En artística. Ah, bueno, vean que también, chévere, un saludo a todos los profes que hacen origami. Entonces, bueno, chicos, inicialmente, pues, quiero mostrarles que acá en la biblioteca tienen varios libros de origami, miren. Entonces, acá tenemos una selección de ellos. Les voy a recomendar que comiencen por los más sencillos, porque, pues, si uno empieza con libros como este negrito que dice acá, seres de ficción, el lado oscuro de la papiroflexia, pues se lo va a pasar un poco mal. Y no porque el origami sea malo, sino porque las figuras son muy complejas. Miren, por ejemplo, esta brujita es chéverísima. Pero si uno empieza por ahí, dicen, no, 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 el origami es muy difícil, el origami no es para mí. Y de eso no se trata. Les recomendaría por aquí algunos otros libros que son un poquito más sencillos. Y también vamos a ver, si de pronto a ustedes les llama la atención otras cosas, pues también que lean diferentes cosas al origami. Entonces, vamos a mirar el recomendado tuyo. Entonces, miren acá, ella se le mira a la cara. Mira allá la luz roja. Entonces, muéstranos tu libro recomendado. Muestralo así para que ya lo vean allá. ¡Guau! Miren, aquí está. Este es el primer diccionario box. Y aquí, pues, hay unas cosas muy chéveres. Miren, uno abre acá este libro y, miren, Vanessa, le encantan todas las actividades que tienen aquí. Mira, este libro está muy bien explicadito, digamos, como un diccionario. Mira, juego juntos, juntas y con ilustraciones. Y ese fue el libro que ella nos mostró ahorita cuando le dijimos, ¿qué libro le vas a mostrar a los chicos? Y entonces, ella sacó este libro que le gustaba mucho. ¿Listo? Y ahora vamos a mirar acá el recomendado tuyo. Vamos a ver, ¿cuál es tu tema favorito? De los dinosaurios. Ajá. Ah, bueno. Cuéntanos, mira este libro tan genial. Vean, este libro es de los dinosaurios. Además, los dinosaurios les gustan mucho a los niños que ven nuestro programa. Mira qué cosa tan chévere. Sí. Está toda bonita. Ajá. Y porque fueron de épocas anteriores. Allá, miren todas estas cosas que uno aprende y se divierte acá. Y bueno, chicos, miren, si ustedes también quieren hacer después su propia historia de dinosaurios con origami, miren, aquí tenemos en la biblioteca también este libro con nuestros dinosaurios. Y ahora, entonces, vamos a mostrarles la figura que nosotros hicimos ahorita. Para los que ya la conocen, pues, no le dañen la sorpresa a los que no se la saben. Entonces, mira, vamos a mostrar la figura que tenemos acá. Permíteme un momento. Esto fue lo que hicimos ahorita. Entonces, ustedes dirán que nosotros hicimos una mesita. Algunos ya saben qué es esto. Entonces, bueno, vamos a mirar qué pasa. Mira, porque yo empujo esto y se queda ahí. Y el de ella da un bote. Y el tuyo, mira, por acá. Solo, vean, ella solo lo está tocando. Mira, ella no es una, vean, ella es una niña, entonces, no, chiquita, entonces no tiene acá un músculo grandote, vean. Tiene un músculo pequeñito, pues, obviamente, para su edad. Y ella solamente está tocando aquí, toca ahí, para que le muestres a ellos, mira. Pero más, un poquito más duro. Entonces, mira, no, pero empújalo de acá arriba. Eso, ¿sí ven? Y ella lo hizo caer, vean. No, 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 le hizo fuerza. Y el mío no funciona. ¿Qué es lo que pasa? Ah, espere. Dime, dime. Porque lo puso al revés. Ah, caramba. Si ustedes se dan cuenta, chicos, hay un lado que queda más pesado acá arriba, entonces, por eso, es que da el bote. ¿Se acuerdan? Esto lo hicimos alguna vez, pero si no se acuerdan, entonces lo vamos a hacer acá, rápido, rápido. Entonces, por favor, cada uno coja, y cada uno coja una hojita. Y tú también, por favor, de aquí tienes. Entonces, bueno, niñas, ¿se acuerdan cómo hicimos ahorita? Vamos a doblar acá por la mitad. ¿Tu profe cómo llamaría a hacer esto, a hacer este doblez? No sé. ¿No te acuerdas? Bueno, de pronto, si yo te lo recuerdo, tú te acuerdas. Hay profes que llaman a esto doblar en libro. ¿O te hablaron también de valles y montes? ¿O simplemente te decían dobla por ahí? Ah, bueno, listo. Entonces, vamos a doblar acá nuestra hojita por la mitad. ¿Sí ven? Así como está acá. Se pueden apoyar en la mesa. A mí me toca hacerlo acá en el aire, pero vea, ya con una sola mano, vea, uy, vea, profe. Bueno, ustedes también se pueden volver muy duros en esto. Y muy duras, porque esto no es solamente para hombres. Si se dan cuenta, estoy acá rodeado de niñas. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahora, chicos y chicas, es doblar a la mitad. Un doblez lo vamos a dejar ahí sobre esa línea que tenemos en la mitad. Entonces, yo me apoyo acá en la mesita porque tampoco estoy tan ducho como para hacerlo solo así. Vea, uy, vea eso. Eso ni un pulpo, miren. Entonces, afirmamos acá. ¿Listo? Eso, muy bien. Entonces, si la hojita es de dos colores, como en el caso de ella, pues les va a quedar una cara de un color y la otra cara del otro. Listo, chicas. Entonces, ahora démosle la vuelta y doblemos el otro también, el otro borde al centro, pero este lo vamos a desdoblar ahorita. Ay, qué bueno. Ahí están los chicos provocándose ahorita. Ahorita los sacamos a ustedes también. Tranquilos que esto fue porque ya llegaron primero, ¿no? Si no, no han llegado antes, los habíamos sacado a todos. Bueno, entonces vamos a dejar esto acá desdoblado. Doblado y desdoblado. Una doblada, la otra desdoblada. ¿Listo? Ahora lo que vamos a hacer, se hace en las esquinas. En esta, en esta otra y en las dos de acá. Puedo empezar acá también, no hay problema. Mira, vamos a doblar este bordecito aquí. Y esperar, uy, vea, estoy hecho un teso con una sola mano. ¿No te acuerdas? Mira, acá. Luego esta otra. Y luego las otras dos. Eso, espera. Esto lo dejas acá doblado y doblas aquí. ¿Listo? ¿Te acuerdas? Esta figura sale rapidísimo y tiene un nombre chistoso. Se llama supuestamente Tarumti Tum Tum. Pero entonces nosotros le llamamos más el volteador para que, pues, sea más fácil de decir, ¿no? Porque el Tarumti Tum Tum, de pronto le entraba la lengua. Bueno, entonces mira, aquí lo que sigue es esto. Mira, doblas acá. Eso, muy bien. Mira, qué pilas. Y eso que el taller acá lo hicimos hace ya un buen tiempo. Pero no importa porque los chicos... Dime, ¿hace más o menos cuánto fue que lo hicimos? Hace más o menos un año y medio. Hace más o menos un año y medio y todavía se acuerdan, ¿verdad? Qué chévere. Y pues un saludo a todos los niños que venían a este taller. Entonces, bueno, chicos, la idea es que cuando ya lo tengan así... Mira que a ti te falta acá este pedacito también. Este lo hiciste al contrario, pero no importa. Ahora lo que vamos a hacer es esto, miren. Vamos a doblar este borde a este borde. Espérenlo, hago acá. Ese sí me queda un poquito difícil hacerlo en el aire. Tengo que ayudarme acá con un dedito. Para sostener el cubo. Tengo que ponerme acá el micrófono de estos para hablar así. Como si fuera un piloto o si fuera un DJ de esas emisoras viejas que se ponen acá. Esos que parecían que tuvieran unas hamburguesas en las orejas. Entonces, bueno, vamos a doblar esto aquí. Así. Ay, tan bella, gracias. Aquí también toca echarle una manito acá a una amiguita. Bueno, chicos, entonces estamos a punto de terminar nuestro jueguito. Entonces, ¿cómo es la cosa? La idea es que ustedes tengan en cuenta estos puntos que estoy sosteniendo acá. Miren, este punto y este punto. Y este punto y este punto. Mira, aquí tú los ves en tu hojita, mira. Y aquí están en el tuyo. Y ahí está. Entonces, la idea es que estos extremos los vamos a doblar por esas líneas. Por esos puntos que les mostré, perdón. Por aquí. Y por acá. Marcamos bien los dobleces, acuérdense. Y ya está. Entonces, no se les olvide que esto tiene un lado liviano y un lado pesado. Vamos a dar el lado pesado hacia arriba para que quede el bote. De pronto, ustedes, pues, no le cuentan a la gente. Dicen, a ver, hágalo cómo queda el bote. Entonces, lo pone acá al revés. Entonces, a él no le va a salir. Entonces, usted lo pone acá y dice, ay, a mí sí me sale. Jojo. Entonces, si ven, el triunfo del músculo, de la mente sobre el músculo. Y bueno, el juego que vamos a proponer acá. Espérate, vamos a echarle acá ya una manita. Mira, por aquí. Y por acá. Eso, si ves, ahorita el tuyo también funciona. Entonces, el juego que les propongo es el siguiente. Mira, la idea es poner acá las cositas unas cerca de las otras. Mira, pongamos acá las otras. Aquí, no se les olvide dejar el lado pesado hacia arriba. Y entonces, tú nos vas a hacer el favor de empujar este para que vean que no es cosa de fuerza ni nada. Entonces, listo. Por favor, tú empuja ese. ¡Wow! Ay, no alcanzó a caer. Bueno, aquí supone que hubiera caído. Bueno, ustedes lo pueden practicar allá mejor en casa. Dicen que una buena idea para esto es dejar la distancia que tiene el papelito. Así, mira. Entonces, supongo que ahora sí va a funcionar bien. Espera, no hay necesidad que saquemos más hojitas con esta. Eh, pero esta está rebelde. No se quiere quedar de pie. Y ahora está contigo acá. Y así. Entonces, vamos a... Mira que esta viva. Bueno, entonces ahora... Ya le decimos a un reír. Eso está bien. Entonces, bueno, ahora empújalo tú. A ver. Tú ya sabes, ¿no? Suavecito. Ay, pero no tan suavecito. Un poquito más durito. ¡Tum! ¡Ah! Bueno, un poquito más lejos. Listo, chicos. Entonces, nos vamos para otro lugar de la biblioteca.